La Iglesia Recuerda a la Beata Madre María de San José Desde su infancia llevó una vida cristiana ejemplar. A los 13 años se consagró al Señor en el día de su primera comunión, el 8 de diciembre de 1888. Ahí hizo su voto de virginidad. En 1892, a los 17 años le impusieron el santo escapulario de la Virgen del Carmen. Luego, en 1893, el sacerdote justo Vicente López fundó la Sociedad de las Hijas de María y Laura pasa a formar parte de ella, renovando así sus primeros votos de virginidad perpetua también un día 8 de diciembre. De los 18 años en adelante, asesorada por su director espiritual, comenzó a dedicarse al servicio de los más pobres. El mismo padre López, en 1893, fundó el Hospital San José, el primero de Maracay, en beneficio de la clase desposeída, y allí la santa comenzó su labor. Próximo a cumplir sus 24 años, Laura recibió del padre López la dirección y administración del hospital. Después de una fructífera vida de sacrificio, caridad y ferviente amor por Jesús e Eucaristía, muere santamente el 2 de abril de 1967, a los 92 años de edad. Pidamos a esta gran santa su intercesión para ser siempre serviciales con los más pobres.